En la compañía Abonamos Sobiotec. Este conversatorio estará dirigido por nuestra coordinadora de laboratorio, Ángela Moreno, biotecnóloga con maestría en geomorfología y suelos. Me cuenten por favor las normas, mantener los micrófonos y cámaras apagadas para no generar interferencia durante el conversatorio. Todas las preguntas las pueden hacer en el chat y uno de nuestros técnicos las irá agrupando para responderlas al final. Asimismo, quienes quieran recibir la grabación del conversatorio, al final por favor enviar su correo electrónico por el chat interno y serán incluidos en la lista. Muchas gracias y damos la bienvenida a Ángela Moreno con su presentación. Ángela, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia. Todos muy bien. Queremos dar inicio a este conversatorio hablando sobre el fósforo, un elemento que es uno de los más importantes en nutrición vegetal, ya que se cumple con funciones vitales en el metabolismo vegetal y es uno de los nutrientes esenciales requeridos para un adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas. Funciona como uno de los principales factores, actores en la fotosíntesis, en el transporte de nutrientes, en la transmisión de energía. El fósforo también afecta a la estructura de la planta a nivel celular. Una planta con la cantidad correcta del elemento fósforo va a crecer vigorosamente. En cambio, una planta con cantidades más bajas del elemento va a presentar deficiencias y se va a mostrar raquítica, desnutrida, de pobre crecimiento, va a presentar clorosis y necrosis en sus tejidos vegetales. Igualmente, sus flores y sus frutos van a ser de muy baja calidad. Tenemos suelos deficitarios. Los suelos bajo condiciones de trópico son suelos ácidos. Son suelos con una alta capacidad de fijar fósforo. ¿Qué pasa? Nosotros fertilizamos, aplicamos los fertilizantes fosfóricos y del 90 al 95% de lo que nosotros estamos aplicando va a fijarse, va a inmovilizarse inmediatamente en el suelo. La planta no va a poder aprovecharlo. Entonces, sabemos que la disponibilidad de fósforo es importante. Sabemos que es una de las mayores limitantes para la productividad vegetal. Ya que sabemos que si hay déficit de este elemento para nuestro cultivo, pues nuestro cultivo no va a tener el mejor rendimiento. Ni la mejor productividad. El término fijación describe todas aquellas reacciones en las cuales el fósforo es removido de la solución del suelo. Y la planta obviamente no puede tomarlo, dado que la planta solo puede tomarlo en esas formas disponibles. ¿Cuáles son los factores que determinan esta biodisponibilidad? Está el pH del suelo, está la presencia de aluminio, hierro, está la presencia de minerales, de calcio y magnesio, está también la aplicación de silicio, la actividad misma también de los microorganismos, la cantidad y la descomposición de la materia orgánica. Todos estos son factores que van a determinar la biodisponibilidad del fósforo. ¿En qué rangos de pH encontramos la máxima biodisponibilidad? Estamos hablando de valores de 6.8 a 7.2. Todo esto que nos muestra que existen diferentes tipos de reacciones, esta gráfica lo que nos muestra es que existen diferentes tipos de reacciones, entre ellas vamos a resaltar la absorción de fósforo sobre superficies de minerales del suelo. Estamos hablando de arcillas de óxido. Otro de los tipos de reacciones que se presentan o que llevan a esa fijación de fósforo va de acuerdo al valor de pH y también va de acuerdo al tipo de suelo del que estamos hablando y lo que se encuentra presente en él. El fósforo puede precipitarse con hierro, con aluminio, puede precipitarse con calcio y formar compuestos inorgánicos realmente insolubles que la planta no puede asimilar. Vemos que el fósforo es un nutriente importante, pero también sabemos que es de poca movilidad, ya que ingresa al suelo y empieza a reaccionar con los diferentes constituyentes que en él están, reteniéndolo fuertemente. El fósforo en la solución del suelo juega papel importante, sabemos que en nutrición vegetal, pero también juega un papel importante en el ciclo biogeoquímico de este elemento. Sin embargo, vemos que la cantidad promedio de fósforo disponible en solución representa aproximadamente 0.05 a 0.1% del contenido total de fósforo que puede encontrarse en un suelo. Existen estrategias, pero una de las estrategias para incrementar esta disponibilidad de fósforo en suelos ácidos tropicales con una alta capacidad de fijación de fósforo consiste en aplicar fertilizantes fosfóricos, en aplicar altas cantidades de fertilizantes fosfóricos. Esto definitivamente es insostenible, dado que los fertilizantes presentan altos costos, sabemos que hay una baja eficiencia porque el 90 al 95% de lo que nosotros estamos aplicando se va a inmovilizar y solamente un 5 o un 10% la planta puede aprovecharlo. La eficiencia realmente es muy baja. Y finalmente todo eso va a llegar o va a llevar a generar problemas más adelante, riesgos ambientales y definitivamente eso es insostenible, no se puede manejar de esta manera. Por eso se debe, dado toda esta situación, es urgente identificar alternativas, alternativas sostenibles que mejoren el uso eficiente de fósforo. Para ello, estas alternativas deben ser viables, deben ser sencillas, de fácil aplicación por los productores y deben permitir la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. Una de estas alternativas es el uso de inoculantes microbianos. Sabemos que los microorganismos juegan un papel muy importante en el ciclo biogeoquímico y también en la disponibilidad, haciendo disponible este elemento para las plantas. Tenemos los microorganismos solubilizadores de fósforo participando activamente en procesos como mineralización del fósforo orgánico, en la disolución de estos precipitados de fósforo, en la desorción del fósforo que es absorbido. También están las micorrisas que en sí ayudan a que haya una mayor absorción del elemento fósforo. Entonces, definitivamente debemos estar de acuerdo en que en la dinámica del P disponible en el suelo, donde el fósforo disponible en el suelo, está determinada por la presencia de los microorganismos, por la actividad de los microorganismos del suelo. Estos microorganismos, como los microorganismos solubilizadores de fósforo, ¿cuál es el mecanismo que ellos por lo general emplean para solubilización de estas formas que se encuentran no disponibles? Por lo general, ellos emiten ácidos orgánicos o cuando estamos hablando del fósforo orgánico, ellos emiten enzimas de tipo fosfatasa. Lo que hacen es hacer disponible el elemento. Ellas ayudan y finalmente con esto se mejora todo el tema de crecimiento y se mejora la nutrición de la planta. Los microorganismos solubilizadores de fósforo definitivamente son una alternativa a implementar ante estas situaciones, ante estas problemáticas, ya que tienen una alta capacidad para solubilizar estos fosfatos que están insolubles en suelo, reversando todos esos procesos de fijación del elemento. Se han reportado diferentes funciones de estos microorganismos que finalmente tienden a favorecer el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Entre ellos, vemos que promueven fósforo a las plantas, ya que hacen disponible el elemento que no estaba disponible, promueven el crecimiento de las plantas, porque al haber más contenido de fósforo en la solución del suelo, la planta puede tomarlo y puede llevar al rendimiento, a la productividad que tanto se espera. Sintetizan sustancias promotoras de crecimiento, tales como sieróforos y antibióticos. Va a mejorar la accesibilidad a otros elementos traza y va a mejorar la fertilidad de los suelos. Definitivamente es una alternativa, es una alternativa que debe tenerse bajo la vista y que debe entrar a participar en todos nuestros procesos actuales de fertilización. Existen diferentes mecanismos que explican cómo es esa solubilización microbiana de estos compuestos inorgánicos de fósforo. Entre ellos, vemos la producción de ácidos orgánicos. Este es uno de los mecanismos que más se ve o que más se muestran a nivel de literatura y que también en investigaciones es a lo que por lo general más como se enfoca, que es ese tema de producción de ácidos orgánicos. Existen microorganismos que tienen, debido a su actividad metabólica, ellos pueden producir diferentes ácidos. Estamos hablando de ácido glucónico, ácido sálico, ácido cítrico, diferentes ácidos orgánicos y estos van a reducir el pH del medio y como resultado de esa actividad metabólica van a permitir la formación de complejos orgánicos y finalmente jugando un papel muy importante en la economía del fósforo dado que va a ser lo disponible y la raíz de las plantas puede tomarlo. También dentro de otros mecanismos que tenemos que se pueden observar está la desorción de iones de fosfato de los sitios de iones de fósforo de los sitios de absorción, la aquelatación de calcio, aluminio y hierro, la competencia de los aniones orgánicos producidos por los solubilizadores de fósforo con los iones fosfato por los sitios de absorción en la superficie de los minerales arcillosos en el suelo. Finalmente ellos con toda esta actividad que hacen si el fósforo está unido a un mineral entran, se pegan al mineral y le dejan libre el fósforo. Si el fósforo se encuentra en un sitio de absorción llegan, se pegan a ese sitio de absorción y el fósforo queda disponible. Si está unido al aluminio, al hierro, al calcio ellos llegan, cortan esa unión y se unen a estos elementos y dejan el fósforo disponible. Finalmente, el producto de su actividad metabólica hace que entren en estos mecanismos y actúen dejando totalmente disponible el fósforo. Sostenibilidad en Aunamos o Biotec creemos totalmente en este concepto. Reconocemos definitivamente que es el camino. Este es el presente, debe ser el presente y va a ser definitivamente el futuro. Conocemos el problema, sabemos que los fertilizantes estaban presentando bajas eficiencias, sabemos que también presentaban altos costos, que eso estaba generando impactos ambientales graves, que finalmente todo esto limitaba productividad. También sabemos y reconocemos que era necesario implementar y generar estrategias que entraran a dar solución a esta problemática. Llevamos más de 10 años desarrollando soluciones amigables con el medio ambiente. Sobiotec es un laboratorio de control de calidad. Sobiotec también produce bioinsumos. Llevamos más de 11 años produciendo bioinsumos y también brindando soluciones totalmente que lleguen a solucionar o lleguen a resolver esos problemas que realmente teníamos en el sector agropecuario. Nosotros producimos microorganismos benéficos. Con ellos mejoramos productividad, mejoramos salubridad y somos eficientes. Hacemos eficientes estas prácticas productivas. Dentro del portafolio de la compañía tenemos un producto. Este producto se llama Biosorpes. El producto se encuentra actualmente en desarrollo y estamos en pruebas de eficacia ante el ICA. El producto es un inoculante con base en microorganismos solubilizadores de fósforo. Tiene total capacidad de solubilizar esas formas de fósforo que no están disponibles en el suelo mejorando las condiciones de nutrición vegetal. Se está mejorando vigor, estamos mejorando crecimiento y el desarrollo de las plantas. La empresa cuenta con registro de productor ante el ICA. Esta es la resolución. ¿Y esto qué nos dice? ¿Qué nos dice que tenemos el registro de productor? Nos dice que tenemos no solamente instalaciones sino que tenemos el conocimiento y el personal técnico idóneo para desarrollar productos con este tipo de actividad. El producto está formulado con base en microorganismos solubilizadores de fósforo. Cumple totalmente con las normas técnicas colombianas que nos dicen que en términos de calidad la concentración mínima es de 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro. igualmente cumple con una pureza microbiológica mínima del 95% y hablamos de un pH de 6.7. Dentro de los beneficios encontramos el producto tecnológicamente viable fácil es sencillo de aplicar vamos a permitir con ello aumentar calidad nutricional rendimiento de los cultivos vamos a mejorar la disponibilidad de fósforo en el suelo el fósforo va a estar más disponible para las plantas las plantas pueden tomarlo y a partir de allí pueden aumentar la calidad nutricional que buscamos pueden llegar a los rendimientos que se busca normalmente y definitivamente es una alternativa totalmente sostenible mejoramos también las condiciones en nutrición vegetal estamos mejorando el vigor estamos mejorando el crecimiento estamos mejorando el desarrollo de las plantas igualmente la disponibilidad de nutrientes cuando son aplicados a los diferentes cultivos es una estrategia que se suma perfectamente a nuestros sistemas de producción que se suma perfectamente a nuestra práctica de fertilización que se busca con este producto no fertilizar y fertilizar y fertilizar y fertilizar sino que vamos a ser mucho más consciente con lo que estamos aplicando la eficiencia se va a notar no haber un consumo excesivo de estos fertilizantes y finalmente lo que es lo que siempre buscamos en la unamoso biotec que es el concepto de sostenibilidad muchas gracias ángela muchas gracias por la presentación estamos atentos a sus preguntas alrededor del tema de los microorganismos solubilizadores de fósforo los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo conversatorio el miércoles 20 de enero sobre microorganismos fijadores de nitrógeno a quienes enviaron su correo electrónico les estaremos enviando y compartiendo la grabación del conversatorio la próxima semana nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia y participación y estaremos atentos a las preguntas para darle respuestas a estas bueno ángela la primera pregunta es quisiera saber qué microorganismos utilizan como solubilizadores de fósforo en suelos pobres de fósforo funcionan bien sí sí señor tenemos dentro de los microorganismos existen diferentes hay hongos hay bacterias están aspergillus están penicillus pseudomonas dentro de las bacterias estos microorganismos funcionan perfectamente en estos suelos que sabemos que tienen condiciones que son ácidos que donde las concentraciones de fósforo el fósforo no está disponible y que tiene una alta capacidad de fijación funcionan perfectamente y entran y hacen disponible el fósforo igualmente como les mencioné ayudan en todo el tema de crecimiento que es lo que buscamos finalmente que la planta se nutra bien para poder obtener la productividad que queremos gracias ángela otra pregunta es que otros microorganismos producen en abonamos su biotec aparte los microorganismos solubilizadores de fósforo tenemos micorrisas tenemos el abonamos micorrisas tenemos el sobiotmo tenemos igualmente biopoten también tenemos otros grupos de microorganismos que no se encuentran en registro con registro de venta pero tenemos registro de producción o sea tenemos la total facultad de producir estos microorganismos y también totalmente funcionales que tenemos vacilus subtilis están también tenemos hongos entomopatógenos que también estamos en ese proceso de registro de estos productos muy bien ángela cómo garantizar que estos microorganismos no afecten otros productos agrícolas como nitrógeno boro etcétera pues realmente no deberían afectarlo porque son microorganismos que en condiciones naturales podrían encontrarse en estos suelos solamente que debido a nuestras prácticas normales en agricultura estos suelos van perdiendo toda esta cantidad de microorganismos hablamos que en un suelo sano podemos encontrar alrededor de un 1% son microorganismos que solubilizan fósforo entonces realmente son microorganismos que se encuentran allí solo que debido a todas nuestras prácticas se han ido yendo se han ido perdiendo nosotros lo que estamos haciendo es dando un bien sumo para volver a incluirlo en estos sistemas dado que cada que se cultive hay una extracción natural de ellos igualmente pues también ellos son seres vivos y también en su ciclo pues van viven se reproducen y también llegan a su fin entonces lo que estamos haciendo es inocular ellos no van a llegar a afectar nada son benéficos ok muy bien me gustaría saber cuáles son las recomendaciones para aislar microorganismos solubilizadores de fósforo del suelo bien por lo general cuando estamos investigando aislando este tipo de microorganismos lo principal es buscar en condiciones en donde sabemos que el fósforo no se encuentra disponible en que sabemos que el suelo tiene una alta capacidad de fijación de fósforo igualmente vemos plantas que están creciendo bien entonces allí esa es una de las primeras alarmas tenemos que ir allí porque allí algo está funcionando perfectamente dado a sus condiciones entonces ahí es el primer paso el muestreo luego a partir de allí ya vamos al laboratorio obviamente haciendo un buen muestreo un buen transporte de la muestra cuando ingresa al laboratorio ya lo que se hace es que a partir de medios de cultivo estos medios de cultivo tienen que ser específicos deben ser específicos para esto deben tener fuentes de fósforo fuentes de fósforo pero que no estén disponibles que fuentes que sí que no estén disponibles que no se puedan solubilizar tan fácilmente y a partir de allí pues aplicar ahí si sembran los microorganismos si el microorganismo crece eso es un buen un buen resultado es un microorganismo con actividad con posible actividad solubilizadora de fósforo ya que vamos ya vamos a unos pequeños ensayos en los cuales los llevamos a un medio de cultivo líquido con una fuente de fósforo inorgánica que también tenga poca solubilidad que es la roca fosfórica por lo general siempre evaluamos en roca fosfórica y ahí evaluamos cada uno de los microorganismos que nosotros presumimos que tiene actividad se deja siete días se deja en agitación bajo ciertas condiciones se deja allí se espera ese tiempo y ya el séptimo día uno revisa los niveles de pH porque para mí va a ser el indicador de que es un buen productor de ácidos orgánicos cuando ellos llegan a ese cuando yo ya llego al medio y yo veo que mido el pH y hay una buena producción de ácido o sea mi pH debe ser muy bajo y también si mido concentración de fósforo que hay un método que nosotros desarrollamos pues que nosotros hacemos en el laboratorio que es el método azul molidato y ese método lo que nos hace es determinar cuál es la cantidad de fósforo disponible que hay en una solución o en un suelo o en un sustrato entonces si el pH es muy bajo y la concentración de fósforo disponible soluble es muy alta pues encontramos el mejor solubilizador entonces por lo general eso es lo que nosotros generalmente siempre hacemos a un inicio hacemos todo el estudio e identificamos los diferentes microorganismos hacemos el aislamiento de los diferentes luego los identificamos y a partir de allí al obtener los mejores microorganismos ya si empezamos como a hacer un a ver qué tan buenos son el uno con el otro qué tanto pueden competir porque definitivamente pues los microorganismos pueden llegar a tener ciertas competencias por nutrientes por espacios entonces por lo general siempre lo que hacemos y finalmente nos va a mostrar cuál es el mejor microorganismo que presenta la mejor actividad y que funcionaría perfectamente en un bioinsumo sí señor muy bien Ángela muchas gracias la presentación de este producto viene en medio líquido o sólido es en medio líquido viene en medio líquido muy bien otra pregunta estos microorganismos son más como inoculantes en la semilla o se aplican en las diferentes fases del cultivo puede aplicarse es muy bueno que se aplique en etapa de semilla porque va a llegar y cuando la raíz empieza a salir pues ellos van a empezar como a tener toda esa interacción con la raíz pero también es muy pues también es bien aplicarlo es bueno aplicarlo en las diferentes fases de cultivo porque como les he dicho pues los microorganismos tienen un ciclo de crecimiento entonces nosotros hacemos una inoculación ellos se van a encontrar allí presente es ideal en semilla se puede en siembra que también es perfecto y hay un momento en el que ya los microorganismos perdieron como su actividad bajaron su concentración entonces no es mal volver a hacer una reaplicación Ángela lo escucho señor lo escucho listo muchas gracias la aplicabilidad de estos microorganismos está relacionada con la cantidad de materia orgánica del suelo es importante o sea si realmente tienen demasiado demasiado en común digámoslo así porque finalmente la materia orgánica es un reservorio de nutrientes y allí también van a estar ubicados los microorganismos pero para ellas lo más para los microorganismos lo más importante es que ellos se ubican alrededor de la raíz entre más cerca la raíz ellos están es mucho mejor porque ellos lo que hacen es que la raíz emite unos compuestos carbonáceos ellos eso es el alimento de ellos ellos toman esos compuestos carbonáceos y a partir de allí de toda esa actividad metabólica es que se generan y se desarrollan y se producen estos ácidos orgánicos que son finalmente los que van a desarrollar la actividad de solubilización muy bien muchas gracias otra pregunta es a nivel de campo ¿cómo puedo ayudar al suelo para mantener y no dar estos microorganismos? te repito a nivel de campo ¿cómo puedo ayudar al suelo para mantener o no dar estos microorganismos? pues si entiendo bien la pregunta sería importante ser la aplicación de los microorganismos finalmente porque los microorganismos siempre han estado siempre han estado y siempre han desarrollado las diferentes actividades que por lo general realizan lo que nosotros hacemos es que hacemos un zoom y miramos qué microorganismos están participando y cómo podemos aumentarlos para hacer aplicación realmente siempre han estado y deberían estar porque llevan muchísimos años antes que nosotros y de alguna manera son eficientes en la actividad que desarrollan y estamos haciendo también eficientes las prácticas que estamos haciendo si queremos aplicar y aplicar y aplicar fertilizantes y llegar un momento en el que la cantidad de fertilizante que aplicamos no es la necesaria para la planta y ya no es viable para nosotros porque el costo es muy alto pues no los apliquemos pero definitivamente debemos aplicarlo debemos aplicar esas estrategias conjuntas si queremos que nuestras prácticas realmente sean eficientes muy bien Ángela gracias tienen un estudio donde se evidencie cuál es el tipo de suelo donde mejor se comportan los microorganismos existen diferentes existen diferentes estudios a nivel de literatura muchos se encuentra bastante dependiendo de las condiciones del suelo al tipo de suelo a los niveles de pH cómo van actuando los diferentes tipos de microorganismos los diferentes aislados cada una de las investigadores con sus microorganismos han evaluado en los diferentes ambientes nosotros estamos evaluando nuestras pruebas de eficacia se están desarrollando en suelos con condiciones de capacidad con alta capacidad de fijación de este fósforo las pruebas las estamos haciendo en Warni y también las estamos haciendo en Armenia eso es lo que nos pide por lo general el ICA que deben ser dos lugares totalmente diferentes para poder garantizar que el producto realmente sea funcional no solamente que nos quedemos con una respuesta sino que realmente me funciona aquí me funciona allá y me funciona en otra parte entonces hemos hecho evaluaciones en las cuales ha funcionado súper bien y en oxisoles en andisoles y también estábamos haciendo pues estas evaluaciones que el objetivo finalmente también es mostrarlos a ustedes próximamente en nuestras redes sociales muy bien Ángela gracias otra pregunta es la dosis de aplicación de estos microorganismos al momento de la siembra ¿cuánto debe ser? estamos haciendo aplicación de un litro por hectárea eso es lo que estamos haciendo en este momento ok se pueden aplicar estos microorganismos a cualquier cultivo sí señor sí se pueden hacer aplicación a cualquier cultivo porque finalmente la actividad la va a hacer en el suelo la hace en el suelo y la planta toma el fósforo de la solución del suelo no hay ningún tipo de dependencia o que la planta debe tener dependencia al microorganismo como sucede con las micorrisas en muchos casos pero igual la micorrisas tiene dependencias de las especies vegetales 90-95% tienen dependencia a ella pero con los utilizados de fósforo no hay nada que hable de dependencias de que una planta puede otra planta no ok con relación a la dosis hay otra pregunta litros por hectárea con qué dilución en cuánta agua o solvente se prepara ese litro por lo general a nosotros para nosotros aplica tanto para ese producto como otros el agua es simplemente un vehículo es solamente un vehículo si nosotros nosotros tenemos que tener claro cuánto es la cantidad de agua que finalmente yo me gasto para poder regar mi cultivo o el área que estoy tratando entonces el agua para mí definitivamente solamente es un vehículo muy bien otra pregunta ¿se pueden combinar dos o más microorganismos? sí nosotros le apuntamos a eso siempre nosotros por lo general intentamos que nuestros productos sean multiespecies porque si no me funciona uno en ciertas condiciones pues otros van a funcionar muy bien entonces nosotros le apuntamos a que sea multiespecie para que el producto funcione perfectamente en diferentes condiciones igual no tiene ningún problema con otros microorganismos porque ellos se sitúan en la risósfera y ellos van generando compuestos carbonáceos ellos saben cuáles son microorganismos son benéficos y entre ellos se van ayudando por lo general nosotros siempre cuando hacemos aplicaciones también de los solubilizadores de fósforo también hacemos aplicación de micorrisas porque hacen un excelente equipo y si tenemos fijadores biológicos de nitrógeno también los sumamos porque hacen definitivamente un buen equipo los fijadores trayendo el nitrógeno a la planta los solubilizadores dejando el fósforo disponible y las micorrisas absorbiendo estos nutrientes entonces realmente se acopla perfectamente a otros microorganismos y si hay muchos más es perfecto también muy bien hay otras dos preguntas acá tienen experiencia de aplicaciones de estos microorganismos en cultivos permanentes podrían hablar de ellas y cuál ha sido la mejora de estos en la producción y se complementa con el tema que se viene hablando del agua qué condiciones debe tener permíteme ángela yo te complemento los grupos funcionales de microorganismos del suelo como son los solubilizadores de fósforo y los fijadores de nitrógeno son microorganismos que se complementan entre sí estos microorganismos estos grupos funcionales de microorganismos básicamente están dirigidos para el suelo para ayudar a mejorar la disponibilidad del fósforo que se ha venido fijando o inmovilizando por años de aplicación con fuentes de fertilizantes altamente solubles entonces cualquier cultivo se ve beneficiado e impactado por la actividad de estos grupos funcionales de microorganismos denominados solubilizadores de fósforo como la fijación de nitrógeno demanda tanto fósforo es perfectamente viable combinar la actividad de solubilizadores con los fijadores de nitrógeno igualmente la solubilización implica que el fósforo va a quedar en la solución del suelo va a quedar disponible y si a eso le complementamos hongos formadores de micorrisa voy a tener la posibilidad de mejorar los procesos de absorción entonces en las fases iniciales del cultivo de cultivos permanentes como el aguacate como cítricos hay experiencias bastante documentadas de la actividad de estos microorganismos al aumentar la cantidad de fósforo disponible en términos de aplicación depende del tipo de cultivo cuando hablamos de uno de un litro por hectárea el factor de dilución debería ser hasta una bomba de 20 litros en esa bomba de 20 litros luego hacer una dosificación sitio a sitio para no tener un efecto de dilución que pueda disminuir el efecto de los microorganismos en plantas puedo hacer aplicaciones desde punto 5 1 o 1.5 mililitros por sitio con unos resultados pues bastante importantes eso para las dos preguntas que había allí el agua que condiciones debe tener como estamos hablando de productos biológicos pues el agua debe ser baja en cloro si tengo cloro debo hacer procesos de declorinación dejarla reposar debe ser agua limpia para no afectar los microorganismos antes de la aplicación estamos hablando de microorganismos que los quiero llevar al suelo para que se establezcan para que permanezcan allí y las condiciones menos agresivas en ese proceso de manipulación antes de la aplicación va a garantizar su buen funcionamiento muy bien Ángela hay otra pregunta qué tiempo pueden durar estos microorganismos en almacenamiento o sea la durabilidad de estos en su envase hasta la utilización la estabilidad sí señor esa es una prueba que por lo general se debe hacer siempre si nosotros queremos registrar un producto antelica esta prueba no la hace el laboratorio no lo hacemos nosotros sino la hace un laboratorio externo registrado ante ellos en este momento nos encontramos ante pruebas entre esas pruebas de estabilidad por lo general lo mínimo 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 que permite el ICA para poder registrar un producto es una estabilidad de seis meses nosotros estamos apuntando siempre a seis nueve hasta doce meses con las micorrisas hemos llegado hasta veintiocho meses de estabilidad ese es el objetivo estamos en estas pruebas muy bien ¿cuál es el procedimiento de inoculación que recomiendan? aplicación directa nosotros hacemos aplicación directa en sitio por cada planta sería la respuesta señora sí ok sí aplicación directa cuando hablamos de microorganismos pues hay versatilidad en cómo colocar el microorganismo en el suelo entonces se puede colocar en la semilla si estoy garantizando un proceso de siembra pues rápido y no estoy alterando pues las condiciones de germinación de la semilla estamos haciendo una recomendación de hacer una aplicación directa por sitio donde está donde tenga la planta y que el microorganismo pueda llegar a movilizar esas fuentes de fósforo no disponibles así es en el valle del cauca hay otra pregunta en el valle del cauca tenemos muchos cultivos entre ellos caña de azúcar no han pensado la posibilidad de hacer pruebas acá en el valle esto lo pregunta Héctor Hugo Mosquera sí Héctor en el valle estamos haciendo algunos ensayos con algunos ingenios hemos adelantado ensayos con Manuelita en este momento estamos adelantando un ensayo con el ingenio la cabaña combinando estos grupos funcionales de microorganismos hemos venido avanzando con unos resultados muy promisorios con micorrisas en caña de azúcar en el valle del cauca a su correo le podemos compartir los resultados de estos ensayos pues tan promisorios que hemos tenido y por acá una última pregunta dicen ¿se pueden combinar los microorganismos con productos químicos? si hay aplicación de materia orgánica porque de alguna manera la materia orgánica los protege nosotros tenemos fertilizantes fertilizantes mineral orgánicos están los nutrientes los elementos químicos y está también la materia orgánica inoculada con estos microorganismos y hemos visto que los microorganismos se sostienen en la matriz y lo encontramos al mes a los dos meses a los tres meses pero si están los microorganismos solamente con el elemento y no hay ninguna matriz orgánica que de alguna manera los proteja bajaría su concentración ok si cuando hablamos de productos químicos pues es un concepto bastante general si hablamos de agroquímicos tipo plaguicidas pues la recomendación sería que no insecticidas fungicidas herbicidas o bactericidas van a tener un efecto pues directo sobre el microorganismo y no lo va a dejar prosperar bien cuando hablamos de productos químicos como fertilizantes ese fertilizante fosfórico se puede fijar en el fósforo y el microorganismo ayudaría a mover nuevamente esas formas de fósforo fijadas por compuesto químico también podríamos considerar rocas fosfóricas o minerales estas rocas fosfóricas al tener unas fuentes o unas formas de fósforo disponible tan bajas tienen un fósforo total alto pero un fósforo disponible tan bajo se pueden combinar adecuadamente con este tipo de grupo funcional de microorganismo y otra pregunta que surge acá es se pueden aplicar estos microorganismos en procesos de compostaje al final del compostaje el compostaje implica una combinación de diferentes materiales y la estabilización de esos materiales orgánicos que se han combinado allí es muy importante la utilización de microorganismos transformadores de materia orgánica que es otro producto que tiene la compañía que se denomina Sovio TMO estos microorganismos van a ayudar a la estabilización y sanitización de ese proceso de compostaje al final cuando se tiene el compost ya estable y sanitizado es completamente viable enriquecerlo con cualquier tipo de microorganismos dentro de estos los solubilizadores de fósforo es viable utilizarlos los fijadores de nitrógeno o microorganismos biocontroladores como tricoderma bauberia metarrision facelomises todos estos microorganismos es bastante pertinente hacer una consideración al final del proceso de compostaje de enriquecimiento con estos microorganismos muy bien bueno ya no tenemos más preguntas había una pregunta acá final por favor se pueden compartir también ser todos los servicios y productos que tiene la compañía es como la pregunta claro que sí nosotros a través de sus correos podemos compartirles la información del portafolio que tenemos en la compañía claro que sí bueno nuevamente muchas gracias para todos por su asistencia y ángela por su presentación recuerden nuestro próximo conversatorio dentro de un mes el miércoles 20 de enero a las 4 pm microorganismos fijadores de nitrógeno con el cual continuamos con este tercer ciclo de conversatorios a quienes nos enviaron su correo electrónico les estaremos enviando la grabación del conversatorio le reiteramos nuestra gratitud a todos una feliz tarde para todos muchas gracias gracias ángela feliz tarde gracias señor gracias a todos a todos las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.